La municipalidad paralizada. El SUEM mantiene hoy las protestas en la mayoría de las reparticiones. Ayer las autoridades se comprometieron a incorporar a los monotributistas si los concejales modifican una ordenanza. A tres días, en el acto de cierre de campaña en un teatro porteño, Cristina Kirchner defendió su gestión y prometió mayor institucionalidad. Además, pidió colaboración a sindicalistas y empresarios. Por su lado, Biner hará hoy un acto rosario. Alfonsín, Dualde y Rodríguez Sá cierran en la capital federal. El conflicto en la salud. El gobierno provincial ratificó que no negociará un aumento salarial. En las próximas horas, habría una reunión formal con el sindicato de empleados públicos. Los gremios de empleados de los hospitales mantienen las protestas. La entrega de diplomas. Ayer se hizo el acto de proclamación de las autoridades elegidas en las últimas elecciones provinciales. El gobernador electo, José Manuel de la Sota, dijo que no opinará sobre los conflictos que afronta el gobierno hasta que no asuma. Jubilados al cajero. Desde hoy, tanto los pasivos nacionales como los provinciales pueden extraer plata de cualquier cajero sin pagar comisiones. Más adelante, Bancor incluiría empleados públicos provinciales y municipales. Milagro, Albiazul y Caos. Talleres le ganó 3 a 2 a Racing en tiempo de descuento en el Estadio Kempes. Y una vez finalizado el partido, hubo incidentes entre los jugadores de la academia y la policía. Fueron demorados dos ayudantes del técnico de Racing, Gustavo Coleoni. Los mejores en casa. Messi y Higuaín y compañía jugarán el viernes 11 de noviembre. Córdoba contra Bolivia. Por una reducción en la capacidad del Monumental, el Estadio Kempes fue elegido como sede del tercer partido de Argentina en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Coseta dorada. El Remo le dio una nueva medalla de oro a la Argentina en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Los remeros cerraron la mejor participación histórica en la competencia. Por su parte, Alex Zuligoy consiguió la medalla de plata en tiro, mientras Walter Pérez obtuvo el bronce para el ciclismo.